La Academia de Cine de España dio a conocer la noticia. El actor español Eduardo Fajardo, quien destacó en el cine europeo y participó en películas mexicanas, compartiendo créditos con Pedro Infante y María Félix, falleció este jueves a los 94 años. Sin revelar las causas de su muerte, la Academia de Cine de España fue la encargada de dar a conocer la lamentable noticia. Martínez Fajardo nació el 14 de agosto de 1924 en una provincia de Pontevedra, España. Su amor por la cinematografía lo llevó a trabajar como actor de doblaje en la década de los 40 y para 1947 hizo su debut en la pantalla con Héroes del 95 de Raúl Alfonso. Tras ello, comenzó a tener más minutos en películas y bajo la dirección de Juan de Orduña, participó en Locura de Amor 1948 y Alba de América en 1951. Firmó la cinta española El Curioso impertinente antes de trasladarse a México. En México comenzó a tener presencia toda vez que trabajó tanto en el cine como en la televisión, La Intrusa en 1954 y Tejuantepec en 1954. Junto a Katy Jurado fueron sus primeras películas. En 1957 actuó en Tizoc, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y María Félix. Para 1958 volvió a compartir créditos con el ídolo de México en Escuela de Rateros, donde interpretó a un ladrón de joyas. Entre sus trabajos para la televisión se encuentran las series Un Rostro, El Pasado, La Casa del Odio y La Sospecha, por mencionar algunas. A su regreso a España señala la Academia en cadena una media de 15 títulos anuales, entre los que abundaron los personajes de villano en los Spaghetti Western. El séptimo de caballería de Django, Los Cuatro Salvajes, Killer, Adiós y Dos Mercenarios forman parte de su filmografía conformada por más de 180 producciones de Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.